Ah, este, boludo. Miren ese baile. Ay, sí, estoy mordo. Por eso, me estás jodiendo, ¿no? Es que vos mirá, boludo, vos mirá, vos mirá. Mirá, todavía no le sacan la roja. Todavía el loco no sabe que le van a sacar la roja. Mirá esto. No la vio to... ¿Cómo va a ser eso, boludo? ¿Cómo va a ser eso, boludo?